Oiga, de atenciones andamos bien, te cuento que nos colocaron tres sillas, se me olvidaba decirles, hoy me vine con la primera ministra y con la bella y encantadora, Valentina, señores, bueno, pero ahorita hablaremos del tema, ustedes no están preparados para eso, ahora sí, salimos donde teníamos que salir, justico a la playa, mire, estamos solos a dos metros del mar, mire, ay, qué lindo, mira, me parece, y la gente disfrutando, muy bacán, es que yo te digo, en familia y tan cerquita, déjalo, 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 no hay lío, no hay lío, bueno, y entonces ustedes se traen su cervecita, se traen su gaseosita, vean, aquí están, ellos vinieron, vean, equipados, esto es cervecita, y tu comidita y todo de una abeja, ya te lo dije, si no tienes la necesidad de gastar, no te preocupes, vienes aquí a la playa y así como ellas, también te pegas tú, economizadas sin ningún problema, papá. Bueno, la primera ministra es la encargada de escoger los pescados que nos vamos a comer, mira, aquí está espectacular, señores, dulce delicioso, negociación, comenzó la negociación, vale. Mi compadre, siempre el que nos está atendiendo, nosotros le decimos, hey, tráeme los pescaditos, como digo yo, estas son las muestras, estas son las que se los prestan entre todo el mundo, pero bueno, uno come de esas, ok, este es que, compadre, este es cuál, lebranche, compadre, bueno, lebranche, esto que tenemos, filete de róbalo, mojarra roja, mojarra negra, róbalo, y sierra, y la sierrita, aquí los tenemos todos. Una recomendación muy, pero muy especial, señores, normalmente los que estamos aquí en tierra caribeña, nosotros le decimos a estos señores que nos están atendiendo, hey, tráeme la bandeja y me muestran los pescados para conocerlos y me dan los precios para ver el tamaño, como siempre decimos, esos son los pescados que se prestan todas las casetas, pero bueno, vamos a terminar por creer de que sí realmente son los que le van a servir a uno, normalmente no los muestran y uno va agarrando, bueno, este cuánto vale, este cuánto vale, este cuánto vale, y se forman ñeque ñeque. Bueno, de todos modos ya tuviste una visión interesante de lo que tú puedes comer y en ese momento tú después, cuando te lo sirven, tú le dices, este no se parece al que yo vi, ah, hey, ahí te regalo otro tic de Roy King 50, tic playero. Miren a quien tengo por aquí, a la Valentina Tatis, señores, que está haciendo contenido para la marca de vestidos de baño San Eden, el señor, permanentemente en su página de Instagram van a encontrar toda esa cantidad de contenidos que tiene Vale y mostrando, ay papi, el vestido de baño diferente todas las semanas. Y para los que me están preguntando qué restricciones tiene la playa de Miramar, aquí, no, ninguna, ninguna. En este momento todo está abierto, puede llegar desde temprano hasta la noche, de lunes a domingo, cualquier día de la semana, eso sí, llega tempranito, ¿por qué? Porque esto es una playa muy, pero muy concurrida, normalmente viene la gente de Barranquilla o los turistas que van de Santa Marta para Cartagena o los que vienen de Cartagena a conocer a Curramba la Bella, madrugan, madrugan. Pregunta, cada vez que saco a mi compadre Bello, se me acercan muchos niños y los papás de los niños y las mamás de los niños y me preguntan, ¿Eso es un dron? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le dura la batería? ¿Hasta dónde llega? ¿Sí? ¿Tantos kilómetros? ¡Wow! ¿Y dónde lo venden? ¿Ah? ¿Toma fotos? ¿Y también videos? Son las preguntas y muchas parecidas a estas, porque mi compadre Bello siempre es tan especial y la gente todavía lo ve volando, volando, volando tan alto. Dice, ¡Ay qué lindo! ¡Este es Bello! ¡Mi dron! Bello! Bello! y ahora si llegó la habituta compadre mira perfectamente empacada con sus sopitas en recipientes de incopor como le parece mira aquí está mi medio lebranche el otro medio lebranche y aquí está la mojarra se acuerdan que se veía inmenso bueno ya no se ve tan inmenso pero bueno hay que creer señores hay que creer está la vale con su mojar rota no a la verdad que creo que la mejor despachada si es por cantidad es vale a la primera ministro peleando con el limón y hoy que 50 ahora le toca el doctor y cabezas bueno yo creo que estoy muy pero muy bien despachado vea mi lebranche arroz de coco pata con estrés ensaladita mi sopita de pescado y la primera ministro que nos trajo aguacate que más bacano papá a la orilla del mar y mira ve con este espectacular plato bien pero bien costeño ajá vale cuéntame qué tal está tu mojarra está súper rica yo creo que le gané a todos y yo creo que en tamaño también nos ganaste a todas y colorín colorado cuento acabado mire unas comen más otras comen menos reiki se lo come todo y valentina mire también todita su mojarra un delicioso compadrito quedamos como hijo de cocinera mira todo espectacular ahora sí para seguir el programa compadre vamos con mi compadre pello para que nos muestren estas imágenes espectaculares a volar pello y nos vamos a la prueba del agua a ver qué tan transparente es el agua miren verdad señores estoy con mis pies ustedes me van diciendo la verdad es que la veo muy pero muy cristalina el agua como le parece de la playa de miramar increíble pero cierto y punto para tener en cuenta señores con el tema de la playa larguito pero sustancioso atención a mis palabras ok barranquilla tiene una sola playa que se llama el puerto mocho donde va la gente que está cerquita del barrio de las flores y de siap esa playa es súper popular pero a la gente de ahí cerquita ok la primera playa que encontramos interesante buena de la ciudad de barranquilla que es del departamento del atlántico se llama salgar esa es una playa verdad que está entrelazada que va la gente en bus y va también la gente en su carro particular salgar ojo después viene prado marques de mi compadre lo de los picos la de los barrios y señor prado mar popular popular después vendría esta que es la de miramar señores esta playa también entrelazada muy bonita está cogiendo estatus es nueva y allá atrás tenemos la del muelle de puerto colombia la playa de puerto colombia la playa después del peaje la primera playa que encontramos se llama el puerto velero esa es de bien debiendo todo lo que tiene allá es puro pupi party puro pupia porque porque esto es una playa que se llega con carro nada más y no llega ningún bus pero la que está al lado la de caño dulce esa playa así es de puro bus los paseos de olla de los barrios de barranquilla entonces pagan los dos peajes pero fresco porque lo estamos pagando entre todos los de los buses más adelante encontramos la de playa mendoza que es puro pupi papi y después viene la de turipaná y la de santa verónica y otras playas que ya están cerca del departamento de bolívar y papá estas son las playas que tiene el departamento del atlántico y barranquilla y la explicación fue dado por hoy 50 el que entendió entendió bueno artesanos de playa mire mi compadre ahora se vino con palma de que compadre eso que alma de coco papá iba a ser un corazón flechado el señor el flechador soy yo señor aunque sí señor ay ve ya ve mi compadre el artesano mira que espectacular vea artesano de playa sí señor manos maestras un corazón flechado quien lo creyera y señor se ganó la monedita mi compadre muchas gracias compadrito yo vale y la ganadora es mi querida valentina que hay que vaina se le iba a regalar la primera ministra y ella llegó y medio mío puntos que me gustan de esta playa señores ojo no estoy viendo muchos vendedores ambulantes hey papi que te vaya bien el artesano señor el hombre del corazoncito bernardo y bernardo vale para esa para bendiciones le estaba diciendo que no estoy viendo mucho pero de verdad que sí muchos vendedores ambulantes que normalmente todo está viendo uno en otras playas aquí bernardo fue el primero que ha llegado y de verdad que no me molestó porque tanto que le di su propina por haberme hecho un corazón espectacular donde valentina está feliz porque se lo quitó a la primera ministra entonces ganó valentina señores pero ganó también la playa con pocos vendedores ambulantes y para este calor de playa que mejor que un raspadito 2000 barritas y mi compadre tiene de cola de camarín de maracoyá y yo no sé qué más pero yo me como este raspadito en 2000 barras y ya le sigo conversando y ahora sí llegó todo el mundo para afuera a las 4 en punto de la tarde y las playas normal si desde las 7 de la mañana te metes por aquí pero ya sabes que a las 4 en punto de la tarde para afuera para la calle está en salvavidas con su vaina y yo me imagino que ahorita va a venir mando la motorizada del policía sacando a todo el mundo para poder afuera son los cuatro son los cuatro son los cuatro son los cuatro hay hombre hay hombre bastante que nos hemos divertido lo hemos pasado bien hemos aprendido muchísimo muchísimo y más de una playa tan cercana a barranquilla a cartagena y a santa marta con la bella y encantadora valentina que se está bronceando a señoras y señores para invitarte a mis nuevos programas de roikin 50 siempre siempre diferente ya sabes suscríbete al canal aquí en youtube le das click a la campanita clic 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 hombre para seguir creciendo señores de la ayuda tuya de la ayuda de dios y de todos los seguidores que tanto le están gustando los programas de roikin 50 y si quieren ver a valentina ustedes me dejan su comentario y me dicen hey valentina que salga que salga valentina ya sabes nos vemos en facebook en instagram y te suscribes al canal aquí en youtube hasta un nuevo programa hoy desde las playas del atlántico cerquita barranquilla en una playa nueva así como te lo dije al comienzo te lo digo al final nos vemos soy roikin 50 siempre diferente dale like comenta suscríbete y dale click a la campanita roikin 50 chau 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 Gracias por ver el video.